Hola amigo, bienvenido a este recorrido micológico. Será una jornada muy activa porque aprenderemos cosas increíbles. Además, descenderemos de la montaña en cinco estaciones muy interesantes, cada una dedicada a un tema específico sobre hongos. Antes de iniciar el recorrido debemos calentar para evitar calambres o pérdidas. Por eso, en la primera estación veremos qué tanto sabes de los hongos, cómo pueden salvar el mundo, qué es la micología y por qué es tan importante estudiar los hongos. Además, ahí alistaremos los materiales necesarios como tu libreta de campo, la cámara, sobres de papel, lupa, esfero y las guías de estudio que estarán en algunas estaciones donde se requieren. Luego, llegaremos a la estación 2, en la que aprenderás muchas cosas sobre el tema de la morfología de los macrohongos, con los fila, vacidomicota y ascomicota y el tema controversial de las colecciones biológicas. Ahí tomaremos un receso para un break y hacer unos estiramientos importantes. Estas actividades son necesarias para continuar con el recorrido. Luego, llegaremos a la estación 3, dedicada a la importancia de los hongos en el entorno. Será muy interesante porque veremos sus funciones ecosistémicas y muchos fungidatos curiosos, como el Facebook de los árboles y los devoradores dementes. Posteriormente, llegaremos a la cuarta estación, en la que veremos los usos de los hongos en la actualidad, en especial los hongos comestibles, tóxicos y alucinógenos. Y finalmente, terminaremos el recorrido en la quinta estación, con el panorama de los hongos respecto al calentamiento global, cómo se están viendo afectados y qué pasaría si se extinguen. Espero que te coloques ropa cómoda y alistes todos los materiales. ¡Acompáñame!